¿Cómo están amigos? Soy Artur Kodi y hoy estamos con Amnesia The Dark Descent. Es un juego que me pidieron en uno de los comentarios de uno de los videos que había subido anteriormente y dije, yo tengo en la biblioteca de Steam y nunca lo jugué, o sea, me lo regalaron una vez y nunca tuve la oportunidad de jugarlo, más que nada, porque me daban un poquito de cosa. Sé lo que es más o menos este juego por algunos videos que vi en internet de youtubers en inglés, más que nada estadounidenses, así que directamente vamos a ver qué tal se nos da, vamos a ver de qué nos cuenta la historia, está en español por suerte, así que vamos a ver. No te olvides, algo que me ha olvidado, el shadow que me mató, tengo que correr, mi nombre es Daniel, vivo en Londres, tengo una pata de palo o tengo un bastón, voy a llevarme algo, ¿no? Soy Daniel, o sea, tengo entendido que este juego juega mucho con la cordura, con la cabeza, o sea, te hace la cabeza, te trácate, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da la cordura en este juego, supongo que se nos dará bien, o sea, es un juego viejo, pero hay juegos viejos que tenían tanto nivel, este juego tuvo muchísima aceptación, así que supongo va a estar bueno, va a estar bueno, hay piso rosado en el piso para empezar, y no me gusta nada, está tronando y es de día, a eso sí me gusta, para qué vamos a ver, ok, ya estamos acá, dice, señor Daniel, recuerdo el diario, J, amigo, recuerdo, será, sigue el ceguero del líquido y encuentra su origen, ok, para este lado hay algo, puedo agarrar, no quedan jesqueras, ah, con esto puede encender cosas, vas con eso, con jesquero se puede ir encendiendo cosas, es bueno saber, escucho un quilombo ahí atrás, ah, así abro la puerta, cuando me junto a la puerta a la cara, se me, se me baja lo de este pez, no sé por qué, ah, si le aprieto con clic derecho se cierre completamente, es bueno saber, uh, tengo un jesquero, podemos saltar, podemos correr apenas, ah, me puedo llevar a la silla, me llevo la estroquete, bien, 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 es bueno saber, es bueno saber cómo funciona esta cosa, si ya, vas a hacer la porquería del juego, ella está molestando, quédate ahí, quédate, quédate ahí, ok, ojo, esto como es Slenderman, no sé, se abre igual, o Slenderman es como este, si este creo que es más viejo que te puedo, puedo encender, ah, no, 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 dice, claro lo que me estaba diciendo, que puedo alargar las cosas, ok, le puedo pegar a alguien, supongo yo, ojo, vamos, vamos a coger un poquito, porque no me gusta ir caminando, no me puedo llevar una piedra, bien, muchos escudos, eso me gustaba de este tipo de casas, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, oh, ayuda, ayúdeme el señor, ay, uh, le saqué la cabeza, usted, usted ayúdeme, le saqué la, jajaja, ¿por qué le puedo sacar la cabeza a los, cómo se llama la armadura esto, puedo abrir la puerta esta, no, hola, ok, tengo que subirle un poquito mal volumen, porque si no, no me, no me, no me meto en el papel, eh, estoy con esta luz básicamente, porque, bueno, uff, se me quemó la otra de arriba, no se quemó la luz, se quemó el, 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 el botón, por decirlo de alguna forma, hola, ah, me puedo inclinar acá, estoy medio, medio chueco, o sea, puede ser que tenga los pies medio mal, ¿qué hay acá? no sé qué hay ahí, puedo abrir las puertas, uh, mira, esto es bueno, o sea, que este juego, la exploración va a ser fundamental para encontrar estas tonterías, ¿y esto qué es? se utiliza por el centro de vela y otra fuente de luz del entorno, la cantidad actual de yesqueros muestran el inventario, ¿esto qué es? salud bien, cordura despejado, diario y bueno, yesqueros, ok, ¿qué hay acá? esto, qué, qué despelote hermano, pa' fuera, pa' dentro, diario, y esto también, pa' esa, ¿me puedo tirar esto en la cabeza? a ver, oh, au, no, no me lo puedo tirar en la cabeza, pero acá hay otro, y esta botella, pa' el fuego, acá puedo llevarle a todo, eso es lo que me gusta de estos tipos de juegos, puedo llevarle a todo, y a ver toda la miércoles, por ejemplo, este sillón, se va a ir con la señora, ahí, váyanse juntos a lo que quédense quieto, eh, ok, bien, 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 estos cuadros no me gustan nada, ahí está la puerta, abrimos esto, abrimos otra vez, hay una escobita, una escoba de Harry Potter, una Nimbus 2000, a la miércoles, la Nimbus 2000, bien, ahí se abre, es para adentro, va, no se quería abrir, yo no entiendo nada, yo no entiendo nada, de momento no entiendo nada, si hace que nos podemos ir moviendo, bueno, vamos moviendo, no, 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 es como que si te hace así el, no voy a decir el qué, pero más o menos se van a dar una idea, ¿qué se mueve?, ¿qué se mueve?, no, no, casi enciendo esta macana, yo creo que van a ser fundamentales, creo yo, hola, ¿qué, qué, qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ok, estoy como que, ¿por qué?, ¿pero qué carajo la sombra, el humo?, no entendí nada, o sea, no voy entendiendo nada, de momento, sé que algo nos persigue, puede ser, según el personaje dijo que algo lo estaba alcanzando en la sombra, bueno, es que viene a buscar las sillas, viene a buscar su silla, ¡oh!, hay otra Nimbus 2000, esta es ya la Nimbus 2001, la Nimbus 2001, no la puedo agarrar a la Nimbus 2001, me la llevo, vamos a bajar un poco el piso, chao para afuera, ok, ok, acá tenemos otro yesquero, ¡y otra cabeza!, mira, como no tengo amigos acá, este señor va a ser mi amigo, a ver señor, espere, usted está medio torcido, ¿verdad?, no, no se vaya señor, no se vaya, este va a ser, dame un nombre, tenés cabeza de, no sé, tenés cabeza de Osvaldo, Osvaldo va a ser mi amigo, Osvaldo, vení, Osvaldo, este señor, no, usted no, Osvaldo, Osvaldo, venga conmigo, Osvaldo, uy, disculpa, cerraro fuertito, bien, para allá, Osvaldo, decime si hay algo ahí, yo mientras tanto voy a revisar de este lado, ¿sí?, no, Osvaldo, Osvaldo, me dejaste solo, me vendiste, ok, mi cordura baja, leve dolor de cabeza, leve dolor de cabeza, cuidado, mientras permanece en la oscuridad tu cordura se consumirá lentamente, ok, puedo encender esto, bueno, ya sabemos que la oscuridad es malísimamente mala, siento algo, puede ser, para adentro, ok, si yo estoy aquí, esto es la oscuridad, ¿verdad?, o no, se puede correr en este juego, realmente no se puede correr, Osvaldo, te dije que revises, bueno, no me dijiste nada, ahora de penitencia te quedas allá solo, no te necesito, eh, no te necesito, no, no, no vengas porque no te necesito allá, uh, pasamos, cayó el sol a la de la cocina y empezaron a brotar lágrimas de sus ojos cuando recibió la primera patada en el estómago, Hessel permaneció a escondida, temiendo ser castigada también, ok, me venía un libro porque, la historia de mi vida, dice, la historia of my life, oh, mentira, toma, toma, es el libro de Dross, cierto que tengo que encenden las luces, si no me vuelvo loco, uh, la luz, la luz, la luz, bendita la luz de tu mirada, 100, uy, qué ruiderío, uy, el ruiderío, hay cucarachites, como estoy de cordura, la cabeza está a punto de estallar y las manos tiemblan, necesito luz, necesito luz, y una cucaracha me va a pisar los pies, ok, ya no, ya no explota, si, está a punto de explotar la cabeza, una caja, otra caja para afuera, y otra más también para allá, caja, una cajita, va a volar para el cielo, para acá, ahí está, ah, creo que estoy más loco yo que este, que este bendito juego, eh, o sea, para allá hay una oscuridad terrible, no quiero gastar en, al cuete, pero necesito cordura, cordura, amigo mío, cordura, eso es todo lo que todos queremos, oh, y empezó a caerán, ok, no pasó nada, no pasó nada, necesitamos encender una luz, uh, esto se puede abrir, ah, amigo, se puede abrir, yesquero, la cabeza me está por explotar, sigue queriendo explotar mi cabeza, no sé por qué tanto así, ah, un farol, ¿cómo abro yo el farol? cuando se agota ya no se puede utilizar, ok, no puedo usar, ah, con la X, ¿con cuál botón dice? con la F, con la F, con la F, ok, 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 ya sabemos, ya sabemos, ¿y con qué le lleno yo esto? eh, pero como, como lo, amigo, 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 vamos con el coso, vamos con este bebé, ahí está, vamos haciendo lucecita, supongo que acá no va a salir nadie, no es cierto, ok, no, 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 no pasa nadie, ok, de momento es que le está por explotar la cabeza y está por explotar el castillo también, o sea, no entiendo nada, no entiendo benditamente nada, pero encendamos luces, nosotros vamos encendiendo luces, me quedo cerca de la luz, ¿puedo meterme adentro? ¿puedo meter una caja adentro? a ver, meterme una caja, enseñar la caja, ¡no! no me gustó, abrimos esto, abrimos el otro, bien, uff, yo creo que esto se va a poner interesante enseguida, y no me va a gustar, oh, un algo en el piso, ¿qué es esto? no sé qué era una copa, aceite, y se le pone automáticamente, amigo, le tengo poner, puedo encender alguna cosa, ok, ok, no te preocupes Daniel, no te puedo decir por qué, pero Ahí tenemos otra misión Ahí está la sombra que me persigue Es lo mismo, que todo juego de terreno no te puedes defender Redímenos Redímenos Tu former self, Daniel Me escribe Daniel para Daniel De Daniel para... o sea, es como... Una locura esto, es una bendita locura Y nada, mirá hay una palanca que la puedo bajar ¡Oh! Ah, recupero cordura cuando logro objetivos, al parecer Gracias, Daniel Bien Pero para un momento, necesito primero Revisar por estos lados y no me olviden Nada, nada de nada Creo que no, por lo visto O sea, mi cordura volvió un poco Sí, leve dolor de cabeza Bien, 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 bien Vamos con esto Vestibulo Viajar a Doble significa pasar por Canterbury Eh... Se aseguró de hacerle una visita Para evitar el sentimiento de culpa que se me ha unido No sé qué cosa Ok, después vamos a apagar esto No está tan oscuro aquí O creo que yo tengo el brillo muy alto, será? A ver, un momento Un bendito momento Creo que tengo el brillo demasiado alto Ahí puede ser Creo Bueno, ahí está un poco mejor O sea, más oscuro en realidad Ahí está la bendita sombra que me persigue Para coger ¿Qué? Escucho gente, escucho gente Lo que tengo ¿Es conectado Con el... ¿Qué te llamas? El Sanctum El Sanctum Mi chamber más precioso Daniel Y está bien detrás de la refinería En realidad Está debajo de la very stone de Brennenberg No se puede romper con las manos Ni con herramientas Ni con herramientas Ok Ok De acá vendrá alguien Se queda ahí usted Ah, yo puedo coger Mirá Ya puedo coger Mejor dicho Alguien va a venir de ahí abajo, creo Y no me va a gustar Naranja Naranja Bueno Vamos a ver entonces ¿Qué hago? Subo Tendría que inspeccionar todo, ¿verdad? ¿Me cansaré? No No, no trapo crees Viene alguien ¿Y esto qué? Está trabado No me diga que no somos No me puedo rascar en paz Ah ¿Será que yo soy un... Archivos... Ah, por acá vuelvo Acá también hay como... Otro... Chisquero Esto me viene de 10 al pelo Cuando tengo que... Conseguir algo Ahí va ¿Y acá qué hay? Uh, más aceite Al pelo Puedo ponerle Se lo dejo puesto Total No pierdo nada No hay nada aquí Otra silla Señora silla, váyase por allá Usted también váyase por allá Usted también váyase por allá Bien Uh, mirá Váyase un 2x1 ¡Ah! Ojo Además aceite para mí Lo vamos a rellenar Ahí está ¡No! ¿Qué pasó? Ah, me sellaron la salida No me dejan ir a Gryffindor ¿Qué puedo pisar las cucarachas? No, no las puedo pisar No, no las puedo pisar Pero sé que se viene... Se avecina la tormenta O sea, se atormenta la vecina O cualquiera de las dos cosas Va a pasar O sea, la binaria laboratorium Ok, laboratorio Ahí te voy, eh Eh... Yo iría para el laboratorio primero Supongo Le quedó en la boca un aromático sabor a rosa Delicias turcas Pensó Como las de consulado de consulta Constantinopla Acertamos esta A ver... La locura no es una opción ¿Cuántos tengo de estos? 6 Bien Tengo que saber para ver ¿Quién? 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 Vamos encendiendo luces Porque no me gusta nada Los Kuriti Los Kuriti Vashiles Amiguitan Barri No, ya se pará Las cajas son más amigas que ustedes Porque ustedes son muy... No, las cajas son muy cuadradas, ¿no es cierto? No le entra nada nuevo a la cabeza Mirá cómo se pelea con el Barri Oh, basta de tontería Vamos a hacer lo que venimos a hacer ¿Qué? ¿Por qué? ¿Viene alguien? Hay un poquito de... A ver... Yo voy encendiendo todo Acá está todo oscuro Acá viene... Viene bien algo de esto Oh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que tiene que haber no sé qué cosa Cuprita Bueno... Igual que en el otro yo les voy a poner Para que ustedes pongan en pausa y vean lo que quieran leer Y... Seguimos Ah, bien, de momento vamos bien Me gusta, me gusta ir así Debes consultar de forma rápida el texto leído Ah, bien, bien, lo podré consultar creo Bien, es bueno saber que el aceite tampoco baja tan rápido como parece ¿Quién? ¿Quién? Uh... Esencia vital artificial Bueno... Vamos a pasarlo Ah, se puede abrir cajones Claro, mientras más locos nos volvemos Supongo que vamos a empezar a alucinar A imaginar cosas que no existen ¿Qué es esto? Un día volveré Si no fuera porque pienso en ti, mi amor No sería capaz de seguir adelante Cuando hago cosas terribles Solo me consuela pensar en ti Mientras pueda pensar en ti Y en pasar toda una vida juntos Yo sé que soy mejor que los demás Lloro por ellos Ambicionan poder sin límites Mientras que yo solo anhelo un juicio justo y una vuelta segura Otra vez me metí Te lo leo de vuelta Un día voy... No, mentira, otra vez Acá hay algo para mí Esto es para mí Estoy contento, verá como salta Ok, yo me tomo el palillo, eh Uh, hay un... Acá hay otro, mirá Acá hay otro, mirá ¿Por qué estoy temblando? Si estoy temblando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Apagamos esto Para este lado había algo Me bajan el FPS de rato así, muy gratuitamente Acá hay aceite Un momentito Lo podría ser llenar pero... ¿Quién? 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 ¿Quién de río? ¿Qué hay acá? ¿Tiras de araña? ¿Puede ser? Ah, esto no puede llegar Bien Bien Me voy de acá Me voy ya de acá Ok, 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 ok Vestíbulo La puerta se cerró violentamente Violentamente detrás de él Y supo que nunca volvería a ver Al viejo sastre de Berkely O algo así Berkely, Berkely Ok Vamos a ver la bodega La bodega no se abriera sin la llave Mira, es bueno saber eso ¿Por qué? Porque ahora yo me voy para este lado Me voy para arriba Y ya no sé para dónde me voy Mira, por hoy creo que lo voy a dejar acá Me está gustando, la verdad O sea, tiene su Es que cuando sos tonto, sos tonto Mira cómo me quedan algunos cortes Y Magulladuras Sí, me lo hice solo Porque yo soy un Gil ¿Qué es esto? Combustible para el farol Fraco contiene mezclas de todo tipo Amigo, lo puedo mezclar Refinería Acá dijimos que no puedo ir Bien Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí Me está gustando el juego, la verdad Voy a seguir trayéndolo Hasta que llega un punto en el que me Cague entero O no lo pueda pasar Pero por hoy va a quedar aquí Me está gustando mucho, como estoy diciendo Y nada, cualquier sugerencia Me puedan dar sugerencia De si Mejor es guardar la Los Si es mejor guardarlos Para alguna Parte en especial O más adelante O usarlos Porque siempre te dan más No sé Si ustedes sabrán Así que bueno Espero les haya gustado Un buen like Siempre se agradece No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando suba los videos Así que nada Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau Chau